Muchos artrópodos usan el sonido para comunicarse en el medio que los rodea. ¿Sabías que en los bosques tropicales de Colombia tenemos la especie más ultrasonica del reino animal? Acompáñanos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde tendremos como invitado al profesor investigador Fernando Montealegre. Mi nombre es Julián Nómez y esto es Artrópodos.tv. Bienvenidos. Muchas gracias al comité organizado por la invitación y a toda la audiencia que está conectada a través del canal de YouTube. Mi nombre es Fernando Montealegre. Yo trabajo con biomecánica de producción de sonido, acústica y recepción de sonido en oído. La charla de hoy es más que todo basada en lo de la generación de cantos, este tópico que contemplé hace muchos años cuando era estudiante de doctorado y que por algún motivo, por alguna razón de la vida, vuelvo otra vez, la investigación me trae otra vez como en un loop a estudiar estos aspectos de comunicación cada vez con cosas más interesantes. La segunda parte creo que voy a hablar muy poco, si el tiempo me lo permite, sobre la audición, que los proyectos principales que tengo ahorita son en audición y es de donde viene la gran mayoría de la financiación que tengo ahora. Esto que voy a presentar ahora, lo de acústica, es los datos que recolecté en el pasado y la importancia que ha tenido desde ese entonces hasta ahora. Para celebrar esta conferencia sobre la importancia de los artrópodos, aquí comienzo con esta diapositiva mostrando la gran diversidad de organismos, o de especies que hay, que se comunican, que usan sonido como un sistema de comunicación. Aquí tenemos artrópodos acuáticos como estas langostas que producen estribulación con las antenas, las arañas que producen vibración y se aprobó recientemente que alguno de estos saltícidos producen vibraciones, pero también pueden captar sonidos con unos órganos especializados en las partes, no exactamente un oído, pero una estructura equivalente. Y en fin, las cigarras, los altamontes y estos chapulines que son los que he venido estudiando durante muchos años. Aquí, por ejemplo, les pongo este animal que merece un monumento, es esta especie de la isla Gorgona, Parque Nacional Gorgona, que es el animal más ultrasonico del planeta, con un canto de 150 kilohertz, y pues habita en los bosques tropicales de Colombia. Hablando de ultrasonidos, muchos de estos organismos, animales en general, producen sonidos audibles, se comunican los que utilizan vocalizaciones, estribulación diferentes, audibles al oído humano, u otros explotan el ultrasonido. Los que explotan el ultrasonido, por supuesto, los conocemos, es muy común como los murciélagos, roedores, todos estos animales. El hecho de que exploten el ultrasonido no indica que no pueden escuchar también sonidos sónicos. Hay un amplio espectro en ese sentido también. Y los organismos que yo estudio son estos ortópteras, estos villos, como les dije. Es un grupo muy diverso, pertenecen al orden ortóptera, el suborden en cifra. Y hay tres familias principales que han sido bastante estudiadas en este aspecto. Una es la familia Grilie, con unas 5.000 especies. Estos profalongóxidos, orrillos, orrobados, que son del hemisferio norte, en Canadá, Rusia y China. Es un grupo muy interesante porque son casi todas las especies, están extintas, se ocurren como registro fósil. Y hay solamente siete especies vivientes, lo cual quiere decir que están probablemente en proceso de extinción. Y los tetigonios, que son los animales que he estudiado durante todos esos años y que tienen más o menos unas 7.000 especies descritas, una gran mayoría habitando en los trópicos. Todos estos se caracterizan porque el macho produce sonidos para atraer a las hembras. El sonido lo producen con las alas, como voy a explicar después, flotando las alas. Y tienen algo en común también que tienen los oídos en las patas anteriores. Dos membranas timpánicas en las patas anteriores, recibiendo sonido externo y también internamente a través de un tubo que desemboca exteriormente en el tórax y colecta sonido también. Ellos tienen dos entradas de sonido y nosotros tenemos de sus manos una sola. La forma en que producen sonido estos animales, aquí es un ejemplo solo de tres especies de las 7.000 que hay. Es el mismo principio, flotando las alas, flotando muchos canales de acuerdo a la especie. Una gran mayoría y el 70% de las especies que me digo son ultrasonicas. Y aquí tengo dos de estas especies ultrasonicas y una que está en el rango sónico. Aquí una especie de panacantus del Amazonas colombiano y Ecuador, esta especie de Panamá y la otra especie de Canadá. Voy a mostrarles un video grabado en alta velocidad con el sonido sincronizado, pero por supuesto voy a ponerlo en cámara lenta y el sonido lento también para que lo puedan escuchar. Y esto resume mucho de cómo producen sonido. Básicamente es el animal abre las alas, cierra las alas y produce sonido de esta forma. Lo que están viendo ahí hay dos especies, por ejemplo, las dos especies tropicales producen sonidos musicales que no se le alcanzan a escuchar. El sonido de una sola frecuencia es muy difícil de producir, se les conoce también como sonidos musicales. Y son más difíciles de ser detectados por los depredadores. Entonces es una lucha de la evolución de la naturaleza por producir estos sonidos. Y no solo estos insectos los producen, producen las ranas también, algunos pájaros, porque crean un canal privado de comunicación, pero también hacen más difícil la vida de los depredadores para localizarlo. Y para producir estos sonidos en tono puro, ya vieron que se produce sonido con las alas. En una de las alas tiene esta estructura que se llama la lima estribuladora, modificada con una cantidad de dientes sibios y la otra tiene un raspador, lógicamente abre, cierra el asma y el raspador fricciona estos dientes y las membranas de las alas amplifican, especializadas amplifican el sonido. Para producir esos sonidos musicales se requiere una estructura especial del diseño especial de esta lima estribuladora. Y una de estas cosas es el, uno de los diseños particulares es la distribución de estos dientes sibios. Al comienzo, en la parte cubital de esta vena, los dientes están más densamente empaquetados, pero hacia el final, como pueden ver aquí en esta tomografía, con foco infinito, los dientes son más separados. Si esto se grafica, estos son diferentes especies, en un plano cartesiano, la distancia entre cada diente desde el primero hacia el final, siempre vamos a tener esta relación en las especies de todos en tonos musicales, cantos musicales, que es una tendencia a que se incrementa la distancia entre los dientes hacia el final de esta estructura. Y esa es la huella, o la, ¿cómo se dice en español? El marcaje de, o una señal de que estos animales están produciendo sonidos musicales. Esto lo podemos inspeccionar en el cine del museo, por ejemplo, y darse cuenta, y especularle una vez, o decir, oh, ese nombre está produciendo sonidos musicales. Este es un grillo normal, como ven, este es un grillo de 5 kilómetros, eso lo podemos escuchar. Y como ven aquí, el sonido viene en grupos de pulsos. Y esos pulsos, si los ponemos más cerca, se llaman sílabas. Todo el grupo se llama frase, y estos grupitos de pulsos se llaman sílabas, cada una de esas sílabas es que se produce, el movimiento más básico de las alas produce una sílaba. Si vamos al detalle y vemos cómo se comporta la frecuencia en cada sílaba, la frecuencia de sonido, vemos que la frecuencia tiende a caer, se llama modulación de frecuencia. Y es una seña, es una huella digital del canto de todos los brillos que hay en el planeta. Todos producen cantos musicales y con esa caída en frecuencia, con modulación de frecuencia. Y acá tenemos, estamos viendo la frecuencia, pero cómo varía la frecuencia en ámbito. Si es musical, la frecuencia es muy angosta. Tanto el brillo es musical, o tono puro, como se le llama. Aquí vemos el mismo brillo cantando con la cámara puesta en la parte de atrás del ala. Y ven que cada una de esas sílabas se hace durante el cierre de las alas. Y ahí nuestro oído resuelve a esa velocidad, puede resolver la modulación de la frecuencia. Ahí alcanzan a escuchar que la frecuencia decrece hacia el final. Y decrece por la distribución de los dientes, porque también, por defecto, el ala pierde, el cierre de las alas pierde velocidad. Entonces, produce una modulación. Lo que está haciendo el animal ahí es contactando los dientes a cierta velocidad. En este caso, 5.000 dientes por segundo. Y las alas están sintonizadas a 5.000 vibraciones por segundo. Cuando eso pasa, hay resonancia y el sonido es supremamente amplificado. Y las dos alas entran en sincronía, como lo ven en esta grabación, hecha usando vibrometría láser. Es un láser de barrio, una técnica que es no invasiva. Aquí estamos estimulando las alas con sonido a esa frecuencia y vemos que las dos están en sincronía. Las áreas que irradian el sonido están en sincronía. Cuando esto pasa, simplemente piensen en que son dos parlantes. Y los dos parlantes actúan en sincronía por ley física. Van a duplicar la amplitud, el volumen, si así lo quieren ver. Entonces, estos animales, claro, producen tonos puros, utilizan este mecanismo y garantizan de que hembras que están muy lejos puedan escuchar el canto. Pero también los depredadores pueden escuchar el canto. Entonces, es un balance continuo entre esas dos situaciones. Y volviendo a la huella dactilar de los grillos, el canto, esa modulación de frecuencia, vamos a ver uno de los impactos que ha tenido la investigación. Quien se me pasa que me lo volvió a traer aquí. Impacto en política. Yo no sé si ustedes leyeron hace algunos años, los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos de Cuba reportaron que están haciendo atacados con una arma sónica en sus casas. Y que a un sonido que no los dejaba dormir y que los perturbaba y los hacía su vida imposible allá. Y esto lo reportaron como una arma sónica de Cuba atacando a los diplomáticos. Que este sonido no lo hemos escuchado en la selva frecuentemente. ¿Cierto? Un colega me contactó. Esta es una de las publicidades que dieron a un artículo que estamos tratando de publicar todavía en el New York Times. Entonces, estamos diciendo que es un grillo. Buscamos en Cuba una especie de grillo que canta así. Esos son muy comunes en Sudamérica y en Centroamérica y parte de Sudamérica también. Estas de este género anurgrillos. Y conseguimos una grabación nítida del grillo que suena más o menos así. Ahí está. Y lo que están escuchando ustedes es toda esta secuencia. Por supuesto, ahí no resolvemos las sílabas. Si amplificamos un poquito una sección, aquí vemos estas sílabas más formales. Y si escogemos tres sílabas de estas y las hacemos en el análisis de frecuencia instantánea, vemos que tiene la firma de todo grillo, la huella digital de todo grillo, que es la modulación de la frecuencia. ¿Cierto? Vamos a hacer lo mismo en el sonido reportado por la embajada de Estados Unidos, el sonido publicado por la agencia AP en YouTube. Aquí está la secuencia. Por supuesto, ese sonido es grabado dentro de una habitación con muchos ecos. Aquí alcanzamos a diferenciar unas pocas sílabas, pero por supuesto los ecos interfieren y dañan la señal. Y aquí no vemos unas sílabas claras porque el eco interfiere con las otras. Pero en la modulación de la frecuencia, en el análisis alcanzamos a resolver que hay modulación de frecuencia. Lo que hicimos... Y este sonido es una más que menos que lo pueden observar. Luego hicimos lo mismo, un experimento con este sonido bien grabado, lo simulamos dentro de una habitación simulando ecos. Y luego hicimos el mismo análisis. Aquí en la resolución de las sílabas alcanzamos a ver que están cubiertas por ecos. De este sonido, cuando es reverberado, se ve así. Y la modulación de la frecuencia alcanza a resolver... El análisis de modulación de frecuencia alcanza a resolver que hay modulación de frecuencia. O sea, algo parecido. Nosotros lo reportamos, como oiga, ustedes se equivocaron. Y lo que están reportando es el sonido en un grillo. Hemos tenido cantidad de problemas publicando esto porque estuvo en evaluación en Science, en Nature. Y esto es una papa caliente. Esto es un tema político, una papa caliente en la boca de los editores, ¿no es cierto? Pero hoy estamos tratando de... La otra parte en la que ha tenido impacto esta investigación ha sido en paleontología. Yo, pues particularmente no soy paleontólogo, pero una vez unos paleontólogos chinos me contactaron en el 2012, más en el 2011, cuando yo ya no estaba trabajando en estribulación, en producción de salud. Yo estaba enfocado en oído, estaba en la Universidad de Bristol haciendo mi segundo postdoc. Y ellos encontraron un fósil con las alas abiertas del jurásico de 160 millones de años petrificado, por supuesto. Y donde las alas se veían bien y toda la estructura que producía en Estados Unidos se veía bien. Entonces me preguntaron que si podía reconstruir el canto con base en el estudio y vamos a intentar. El primer intento fue, por supuesto, tenía las dos alas simétricas y tenía limas estribuladoras en ambos lados. El primer intento fue hacer el estudio de dientes, de distribución de los dientes, y de una vez determiné que el animal estaba haciendo cantos musicales. Y el siguiente paso fue obtener el valor a qué frecuencia estaba cantando. La frecuencia en los animales normalmente depende del tamaño del animal o del tamaño de la estructura. Lo mismo que los parlantes, ¿no? Los tweeters generan frecuencias altas y los parlantes grandes transmiten mejor los bajos, ¿no? Y entonces, usando especies existentes, estos puntos en azul son especies existentes, y valores de la frecuencia de esas especies que conocemos, obtuvimos esta regresión lineal y pusimos las medidas, las dimensiones de Fossil aquí y obtuvimos una frecuencia que el animal está cantando más o menos a 6 kilohertz. Utilizando unos algoritmos en MATLAB muy sencillos, si alguien los quiere los puedo compartir también. Reconstruimos la parte más básica del pulso, ¿no es cierto?, de la sílaba. Y obtuvimos el efecto, por supuesto, reconstruimos el canto, que es el parte que nos posibiliza, que tal vez se repite esa sílaba, esa parte que nos posibiliza, eso ya es imaginación. Y esa es la belleza, ¿no? Ahorita del talento, ¿no es cierto? Porque ahorita uno de, ah, luego se imaginan muchas cosas para poder reconstruir el pasado, ¿no es cierto?, los fósiles, ese era el canto que, en este caso, serenateaba los dinosaurios. Esto le fascinó a la gente en esa época. Aquí hay uno de los impactos socioculturales de esta investigación. Este tipo, Jonathan Mann, está en los Bini Records porque escribió una canción cada día. Cuando el artículo de nosotros salió publicado del Fossil, ya que salió publicado en Proceding de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el tipo le compuso una canción. La pueden encontrar en ese enlace, no lo voy a poner por cuestiones de tiempo. Y otro, un artista de la Universidad de Virginia, un profesor de arte, me pidió la versión original, la primera reconstrucción de Pulso, que fue esta, para él inspirar un modelo en tres dimensiones en ambas y hacer una pieza de arte inspirada en eso. Entonces, está en exhibición orgánica en su universidad, en el museo. Entonces, cuando yo vi esto, yo discutí con mis colegas, con los que hice esto. Si a la gente le gusta esto, podemos hacer algo, un trabajo mejor. Y aquí es integrar muchas disciplinas y, ¿por qué no conseguir muchos fósiles y reconstruir el ambiente acústico del Jurásico con respecto a los insectos? Entonces, yo propuse esta técnica de vibrometría láser que nos permite, por ejemplo, esta es una especie, la que también aquí del Pacífico conviene como un ejemplo, poniéndose, que me encanta 10 kHz, aquí viene el espectro con algunas frecuencias a 20 y a 30 kHz, nada especial, muy particular, tiene una parte que podemos subir y otra parte que no. Bueno, si montamos este animal en una plataforma especial con las alas extendidas, el experimento no invasivo, el animal queda vivo, no se mueve y estimulamos las alas con sonido para ver cómo estas alas, cómo es la vibración, la resonancia de estas alas, un vibrometría láser de barrido. Y reconstruimos estos mapas de vibración y recreamos, por supuesto, la vibración. Esto no es un modelo, son datos reales que nos permiten ver qué áreas se están moviendo y la elasticidad de estas áreas, de estas membranas y de todas las venas que se ven. Y esto, si lo combinamos, esta vibrometría láser, si combinamos esto con otras técnicas, por ejemplo, con microtomografía, que se escanea las alas convertibles entre un vuelo de tres dimensiones que nos permite estudiar el diseño preciso de la anatomía de estas alas y con ciencia de materiales, por ciencia de ingeniería de materiales, para investigar los materiales y la elasticidad de estos materiales. Implementamos todos estos modelos y corremos un modelo matemático que haga funcionar estas alas en el computador y ver cómo funciona. Si el modelo está correcto, debe de comportarse igual que la realidad física, que es lo que vemos con el láser, la realidad física de la estructura. Y esto, entonces, la gente se puede estar preguntando, bueno, ¿para qué quiere hacer eso si ya tiene la realidad física? ¿Para qué quiere hacer un modelo que funcione igual que la realidad física? Algunas veces no tenemos la realidad física como un espécimen en el museo o en fósiles, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo aquí. Vamos a, voy a demostrar que funciona en especies vivas, porque este es un brillo, la resonancia de las alas, el mapa de resonancia normal obtenido con láser, investigando con ciencia de materiales, todas las propiedades físicas de esa ala y implementándolas en un modelo de tres dimensiones y lo hacemos funcionar en el computador. Este es el modelo matemático que describe cómo está funcionando. Entonces, lo validamos porque es idéntico al experimento, ¿no es cierto? A la realidad física. En este caso, lo validamos. Ahora, digamos, vamos a hacerlo en un fósil donde no tenemos la realidad física. Este es Torrey Johnson, uno de los postdocs que subo en el laboratorio, un tipo muy brillante, quien diseñó esto. Trajimos uno de esos fósiles de la China que estaban más completos. Trajimos la geometría y calculamos lo primero que todo con el tamaño. Se puede calcular la frecuencia, como les conté, y con base en la frecuencia se pueden ajustar todos estos valores de propiedades de los materiales y de la estricidad y todo esto que obtuvimos en las especies vivas. Y ajustando todos estos valores para que la estructura resuene a la frecuencia que identificamos y ver cuáles áreas se están moviendo. Esta es la primera vez que se recrea la vibración de un ala, de un fósil. Esto no lo hemos publicado todavía. Estamos en ese proceso. Y, por supuesto, reconstruimos el canto de esa especie en particular que vieron en la diapositiva anterior, Sigmaboglius, creo que es una especie de hasta nueva, no sé, esto es en colaboración con unos paleontólogos, colegas chinos. Reconstruimos, esta es la sílaba, esta es la frecuencia de casi 20 kHz, casi ultrasonico. Y esto, lo que nos está diciendo, si lo ponemos en el contexto filogenético, es que ya en el Jurásico, más o menos 100 millones de años antes de que aparecían los murciélagos, ya estos murciélagos están casi usando ultrasonido. Pero es muy probable que los murciélagos hayan aparecido cuando el panorama acústico estaba ya apoblado de ultrasonido. Y quizás estos animales están evolucionando de ultrasonido porque habían otros depredadores que estaban aprovechando el canto y siempre es la lucha, ¿no? Yo me salgo del rango auditivo del depredador, hago un ultrasonido y el depredador también va en la lucha continua mejorando su oído para... ¿no es cierto? Bueno, esto merece otra, una discusión aparte, pero esto es más o menos lo que se encontró. Reconstruimos el canto de cinco, de creo que tres especies en total, estas son cinco, por ejemplo, de cinco especies que estaban bien preservadas a nivel del registro fósil. Muchas de ellas, la gran mayoría en el rango sónico, otras casi llegando al rango ultrasonico como lo comenté antes. Y este es el paisaje del Jurásico reconstruido por estos dos colegas en este artículo. Es como se ve en un bosque jurásico poblado con coníferas alocarias y todo eso, ¿no es cierto? Había. Y estos son todos los cantos juntos, más o menos. Y aquí es donde la parte de la parte del comportamiento es lo que es por imaginación de también todo, ¿no? Profesor, le pedimos concluir. Ah, sí, perfecto. Sí, aquí esta es la última diapositiva ya. Bueno, acabo de terminar con el dinosaurio para mostrarles que estos animales por supuesto no estaban solos y tenían presión de muchos otros organismos que explotaban el rango acústico. Lo del oído lo dejamos para otra charla. Eso merece otra charla aparte. Me pueden contactar cuando quieran si les interesa alguna de las técnicas. Esa es la gente a la que tengo que agradecer, mis estudiantes, los que han estado en el laboratorio, los investigadores que tengo ahorita, algunos colegas, las agencias que patrocinan mi investigación y muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, no se te olvide dejarla en la caja de comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y no se te olvide compartirlo con tus amigos. Nos encuentras en redes sociales como Artropoda TV. Hasta un siguiente video.